Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y voy a presentar a nuestra banda Juego con Aceite. La primera canción es Corre de Jessy Joy. Corre de Jessy Joy. Corre de Jessy Joy. Corre de Jessy Joy. Los lluvias y la verdad me da igual Ya me hace sena y con muchas penas de amor Conmigo no Y no te podía darme cuenta que creó mi corazón Tú, libre de siempre tan bendito Y amor, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste más bello Pero tú siempre fuiste más bello Así que corre, 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 corre Pero tú siempre fuiste más bello Y la verdad me da igual Y yo soy chunia y la verdad me da igual Y yo soy chunia pero al final me da igual Gracias.